Nos encontramos en Antoine Dental Center con William Tardy que nos acompaña para un segmento informativo de su salud dental. Antoine Dental Center es la clínica que tiene todo bajo un solo techo, calidad, confianza y calidez. Hoy queremos tocar el tema de los implantes y las dentaduras para quienes perdieron una pieza o más. ¿Sabías que las dentaduras de antes han avanzado a tal punto que no necesitan adhesivos incómodos? Estas nuevas dentaduras, llamadas híbridas y sobredenturas, son posibles debido a los adelantos en implantes dentales. Los implantes son los postes colocados quirúrgicamente en la quejada que permite sostener alguna sola pieza, un puente o las dentaduras. Bueno, William Tardy nos acompaña para contestar algunas preguntas sobre las dentaduras y los implantes. William, ¿cuántos tipos de dentaduras existen? Hay diferentes tipos de dentaduras, hay de acrílico, hay de porcelana. Cuando viene y visita a nuestro especialista, le podemos ofrecer y mostrar las diferentes calidades de porcelana, de placas que ofrecemos nosotros. Muy bien, ¿cuál dentadura es la más cómoda? La dentadura más cómoda es algo que no se necesita que remover, que ya es donde se colocan con los implantes y uno puede comer y morder más cómodo. Muy bien, y esa es una de las preguntas que tenían las personas. ¿Es cierto que hay una dentadura ahora actual que no se tiene que quitar adial? Y sí. Sí hay, claro. Personas que ya han tenido la experiencia de tener placas y ya están fastidiados de usar pegamentos, ya está algo más avanzado donde se colocan los implantes y se tornillan permanentemente. ¿Quiénes son los mejores candidatos para este procedimiento? Por ejemplo, yendo con placa con implantes, más o menos los pacientes que han tenido placas y le han molestado que siempre necesitan que usar pegamentos, entonces van con algo más avanzado. Queremos que tu sonrisa sea atractiva, pero aún más que tu dentadura sea cómoda y práctica. Antoine Dental. Calidad. Confianza. Calidez.